Hola, mi nombre es Martín Espinosa, soy parte del grupo Metcomic, publicamos superhéroes peruanos. Nuestro personaje principal es La Chola Power, personaje con la cual yo gané el concurso de Perú 21 en el año 2008. Y La Chola Power está acompañada de otros personajes como Huaco, tenemos por aquí a Iquitos, a Chincha y Tunqui, que es el gallito de la roca. Cada uno de nuestros personajes viene de una región del Perú, esto nos permite visibilizar nuestras provincias, las traiciones de los pueblos, las costumbres. Y cada personaje obviamente trae su propia historia que vamos a ir desarrollando. Y acá tienes también algunas otras ediciones que hemos venido publicando en estos meses, donde hemos presentado otros personajes como Maciza, que es un personaje nuevo que vamos a ir presentando. Tienes acá también el libro de Psicosis, que es uno de los enemigos de La Chola Power y Chincha, que está acá en esta edición individual, donde presentamos a un superhéroe afroperuano. Entonces nuestra temática tiene que ver mucho con superhéroes, pero superhéroes que tuvieron que vencer una adversidad muy fuerte para poder llegar a ser un superhéroe. No es tan fortuito como que ya te picó un insecto y amaneciste con esas habilidades. Entonces queremos aterrizarlo a nuestra realidad e invitar a todos nuestros lectores, a los jóvenes que, al igual que estos superhéroes, hay que enfrentar y afrontar el problema o la dificultad que podamos estar viviendo. ¿Tus redes sociales, Doc? Las redes sociales nos puedes encontrar como MetComic, así como ves aquí en el banner, en Instagram, en Facebook. Ahí estamos, cualquier comentario, cualquier consulta sobre nuestras publicaciones, encantado de responderles. Gracias. Gracias.